Últimas noticias. Le damos a conocer los hechos que se han suscitado en Manaví, Ecuador y el mundo. Últimas noticias. Bienvenidos. ¿Qué tal estimados seguidores? Aquí en su espacio de Últimas Noticias a través de Televisión Manavita. Iniciamos con la información. La Unidad Nacional de Investigación Antidrogas desarticula una banda dedicada al narcotráfico en la ciudad de Santo Domingo. Entre los tres detenidos hay un servidor policial en servicio activo. Veamos la nota. A través de sus unidades de investigación y el eje preventivo, ejecutó la operación Impacto 592, en la cual se identificó a integrantes de una presunta organización delictiva dedicada al tráfico internacional de drogas. En la ciudad de Santo Domingo, específicamente en un centro de acopio, en un domicilio. De esta manera, los agentes determinaron que en este lugar se podría estar acopiando gran cantidad de sustancias sujetas de fiscalización. Y de esta manera, comunidades especializadas y en coordinación con Fiscalía ejecutaron la operación Impacto 592. Tenían como resultado tres personas aprendidas. Los tres son ecuatorianos, Nixon, Alberto C., Naomi, Lisbeth, CH y Eduardo Luis, M., todos sin antecedentes. Como evidencias, tenemos 523 kilos de marihuana, que son 523 mil dosis menos en el mercado ilegal, cuatro terminales móviles y un vehículo. De esta manera, las personas fueron llevadas hasta la audiencia de flagrancia y formulación de cargos, quienes fueron determinadas medidas sustitutivas, que fue la prisión preventiva. Pero, efectivamente, existiría un miembro policial, el mismo que igualmente fue puesto a una doctoría competente y también fue dictado prisión preventiva. La Policía Nacional, independientemente del cargo, función o institución a la que sirva, se autodepure internamente y, de esta manera, se determinarán los elementos de convicción y el grado de responsabilidad del servidor policial. Llegaron con un fusil para asesinar a un hombre que se encontraba reunido con seis personas en una vivienda en Manta. Producto de los disparos, otra persona quedó herida. Aquí la nota. En dos motocicletas llegaron cuatro sujetos fuertemente armados para asesinar a Víctor Samuel González, de 33 años. El atentado se registró la noche de este lunes, 19 de julio, en el barrio Nueva Esperanza, de la parroquia Loy Alfaro, en Manta. Según las primeras investigaciones, en la vivienda se encontraban reunidas seis personas. Al escuchar los disparos, corrieron, pero el ataque se centró en González, quien recibió los disparos en la cabeza. Dentro de este bien inmueble, ahí lo que se ha registrado, se ha levantado por criminalística, 21 indicios balísticos, 5 me parece, 9 milímetros y el restante son de fusil. Otra persona también recibió impactos de bala y fue trasladado hasta un hospital, donde su estado de salud es reservado. La policía acordonó el lugar para recopilar indicios. A pesar que el sitio es oscuro, esperan tener algún resultado por parte del personal de criminalística y dinased, quienes están a cargo del procedimiento. En los siete meses de este año, en Manaví se registran 112 muertes violentas. Según la información policial, cuatro personas han sido asesinadas por disparos de fusil. Desde la provincia de Manaví, informó Marcelo Ruiz. Cinco personas fueron detenidas en la operación denominada Impacto 595, la misma que se realizó para la desarticulación de una organización delictiva dedicada al asalto y robo a buses de transporte interprovincial. Escuchemos. Muy agradecido. Creo que ahora todos encuentran todosban a la sociedad. Señor Benz, simplemente señalan más. Si tú no has escuchado, escuchan. Si no han hecho un foto político, ya están confundidos. Altena la mano, altena la mano. ¿A qué? Todo, 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 altena la mano. Mierda que alcen las manos, chuta. ¡No, no! Señor, tu también está detrás en el área, donde creci fue aquí, aquí aprendí a escribir, pero no fue aquí... ¡Alta la mano! Todos, todos todos, todos con las manos arriba, todos con las manos arriba vos! Todos 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 Alta la mano, alta la mano, alta la mano, alta la mano, vengo yo tío Toda la mano arriba Todos ¡Dajalle! ¡Ya, danchela, darte la cabeza! ети se ha hecho ¡No! 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 ¡Apáganme todos los amigos! ¡No! ¡No, apáganme todos los amigos! ¡Suscríbete! ¡Predadme todo lo que sirvés! Abrilme un gol,amos un gol ¡Ay, ya! ¡Está verga es que looks atrevol! ¡Suscríbete! 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 ¿Cuántos años tiene? ¡Suscríbete! José Luis González ¿Su hermano era casado? ¿Tenía hijo? No, sí tenía hijo pero estaba separado ¿A qué se dedicaba? El trabajo, él trabajaba aquí en Paján pero él era consumidor ¿Qué versión le han dado a las autoridades por la muerte? La verdad, nada hay que esperar, hay que esperar pero no sabemos qué es lo que sabemos esperar ¿Y usted esta militar tan preocupada por qué no le dieron los primeros auxilios? Es algo lógico porque si es una clínica o sea, si es una autorización también tiene que haber primeros auxilios para ver para lo menos para ayudar a alguien ¿Y también indicó que no le iba a avisar a ustedes rápido? No, pues después que ya hemos llegado teníamos como unos 15 a 20 minutos y después lo bajan él a mi mamá le preguntan a un chico que si le ponemos a comprar más almuerzo y me dijeron que sí pero ya mismo eran las visitas de ahí tenían que llenar una hoja como una autorización de parte de ella pero ni eso se hizo porque la verdad como ya pasó esto ya Un hombre que violó a su hermana de 15 años de edad fue sentenciado por un Tribunal de Garantías Penales de Puerto Viejo a 29 años y 4 meses de cárcel aquí la nota con ustedes En audiencia de juicio el Tribunal de Garantías Penales en Puerto Viejo acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado y dictó la máxima sentencia contra Christian B. es decir, 29 años y 4 meses de prisión como autor de la violación de su hermana una adolescente que al momento de la agresión tenía 15 años y quedó embarazada producto del delito Fiscalía conoció sobre la violación el 31 de mayo del 2019 a través de un informe del área de psicología del subcentro de salud del Cantón 24 de Mayo donde acudió la víctima para una atención médica durante la investigación el fiscal del caso presentó como pruebas Como se señaló fueron las pericias psicológicas donde establece la afectación psicológica la ginecológica donde establece el tiempo de embarazo que cursaba la adolescente el entorno social donde se trabaja cómo vivía la menor si era vulnerable La detención del autor del delito la realizó la Policía Nacional en el centro del Cantón 24 de Mayo Durante las investigaciones la DINAPEN colaboró con el procedimiento coordinamos algunas acciones en este caso con el Departamento de Entornos Social los cuales realizan el levantamiento del lugar en donde en este caso las víctimas se desarrollan en su vida cotidiana Según el fiscal se consideró el testimonio anticipado de la víctima donde la joven ahora de 17 años confirma la agresión sufrida e identifica a su hermano como el autor de la violación Luego del alumbramiento se practicó una pericia de perfiles genéticos cuyo resultado en su totalidad coinciden entre el bebé y el agresor Desde la provincia de Manaví informó Marcelo Ruiz Los actos violentos ocurridos en los centros de privación de libertad dejan como resultado 21 personas privadas de libertad entre ellas fallecidos y alrededor de 57 heridos entre los cuales se registran varios miembros de la Policía Nacional aquí la nota En los enfrentamientos ocurridos la tarde del miércoles 21 de julio en el Centro de Privación Libertad Guayas 1 se reportaron 8 personas fallecidas 3 policías heridos 16 personas privadas de libertad heridas y un PPL recapturado en el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi 1 Contabilizan 13 PPLs fallecidos y 54 PPLs heridos Los cadáveres ya fueron levantados por la Fiscalía En la mañana de este jueves 22 de julio en el Centro de Rehabilitación Cotopaxi se produjeron nuevos incidentes en los pabellones de mediana y máxima seguridad luego de lo cual se detectó la evasión de internos no obstante la inmediata participación de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas permitió recapturar a 65 PPLs hasta el momento A escala nacional en todos los Centros de Privación de Libertad se mantiene una alerta máxima y se han suspendido todas las actividades que puedan poner en riesgo a la población penitenciaria y funcionarios administrativos Con el objetivo de establecer estrategias para mantener el orden en cada uno de los centros penitenciarios el SNAI mantiene activados los protocolos de seguridad en los Centros de Privación de Libertad de todo el país y trabajan en coordinación Específicamente en el Centro de Privación de Libertad de Guayaquil Guayas número 1 se registraron 8 personas privadas de libertad heridas 8 fallecidos y un detenido del lado de la policía fueron 3 heridos y un agente de seguridad retenido mientras que en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi fueron 33 PPLs heridos 13 fallecidos y 66 recapturados y 5 oficiales heridos continuando con la información dos personas de nacionalidad venezolana fueron sorprendidas por sujetos que se movilizaban en motocicletas uno de las víctimas falleció otro incidente se registró en el suroeste de Guayaquil un hombre recibió un impacto de bala en su pie esto y más en un resumen elaborado por nuestra compañera Jessica Romero veamos una pareja de venezolanos fueron sorprendidos en su domicilio por sujetos que se movilizaban en dos motocicletas realizando varios disparos dejando al hombre fallecido y a la mujer gravemente herida el hecho se registró en la cooperativa los olivos de la isla trinitaria al sur de Guayaquil se presume estilo sicariato no se tiene todavía la motivación se está investigando pero se trata presuntamente de un sicariato la policía nacional trabaja en las investigaciones y dar con los responsables de este hecho violento se recogieron siete indicios balísticos en el lugar de los hechos la persona fallecida tiene aproximadamente tres o cuatro disparos y la persona herida igualmente unos tres disparos un hombre de aproximadamente 25 años de edad fue herido de bala en las calles Azizclogará y Huancabilca suroeste de Guayaquil según datos preliminares un grupo de personas se encontraban reunidos celebrando el triunfo de Melet y de repente un auto y una motocicleta pasaron por el lugar realizando varios disparos cayendo en la humanidad del hombre que había salido de su casa a comprar a la tienda más cercana nosotros estábamos durmiendo cuando escuchamos que pasó un carro gris y una moto y disparaban el niño este salió a comprarle la bebé quedó llorando en la puerta y ahí empieza la bala viene de la esquina entonces a él le cayó fue así al azar como quien dice porque está bien que él haya andado este haciendo este relajo y cosas nada él estaba aquí en la casa ya estoy costumbre pues yo le estoy diciendo a la policía para hacer un una colaboración para que haya más patrullaje una cámara porque esto no es todavía cualquiera podemos amanecer muertos fue una herida que no compromete ningún órgano vital es en una de sus extremidades bueno según los testigos indican que se trataba de personas que se encontraban a bordo de un vehículo tipo veo color plomo y también de una motocicleta a color negra al momento vamos a verificar en las cámaras de locales aledaños o de las casas para poder sacar algún indicio o placas para poder buscar a los causantes de este hecho personal del cuerpo de bomberos se hizo presente para atender la emergencia la unidad nacional de investigación antidrogas identificaron los integrantes de una presunta organización delictiva dedicada al tráfico ilícito internacional de drogas quienes utilizaban una vivienda como centro de acopio temporal en la ciudad de santo domingo que era habitada por un sospechoso miembro de la policía nacional en servicio activo para posterior enviar a mercados de consumo internacional con este antecedente con la colaboración de las unidades especializadas y en coordinación con fiscalía ejecutaron la operación impacto 592 allanando un inmueble que al realizar un registro minucioso encontraron 538 paquetes que al ser sometido a las pruebas preliminares de campo dieron positivo para marihuana lo que permitió la detención de tres sospechosos entre ellos un servidor policial en servicio activo y varias evidencias como vehículo, motocicleta, marihuana y terminales móviles los detenidos fueron puestos a orden de la autoridad competente informó para últimas noticias Jessica Romero balacera en San Borondón deja como resultado dos personas fallecidas y algunos heridos el hecho quedó grabado en unas cámaras de seguridad donde se puede apreciar que los presuntos sicarios llegan en un carro donde se bajan y arremeten contra un grupo en el que se encontraba en una esquina de una calle quienes se percataron del automóvil y respondieron con disparos aquí la nota 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 es Asaltan local de comidas en Quevedo Cuatro sujetos en motocicleta se bajan y roban a personas que se encontraban comiendo en un local Este hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad Donde se observa que los antisociales llegan con armas Y amedrentando a las personas que se encontraban en el lugar para quitarle sus pertenencias Luego de cometer el atraco, los sujetos huyeron en sus motos con rumbo desconocido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Puerto Viejo se registró un accidente de tránsito a la altura de la terminal terrestre entre un vehículo y una motocicleta. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Cuéntanos lo que sucedió hasta ahora en la ciudad de Puerto Viejo. Buenas noches. Agente de tránsito de Puerto Viejo, Velarde Moreira, les saludo. Efectivamente, caballeros, recibimos un reporte del 911 que avanzáramos sobre un siniestro de tránsito a la altura del terminal terrestre. Seguimos llegando al punto, pudimos verificar a dos personas tiradas sobre la calzada la cual había indicado que un vehículo tipo sedán había impactado, dejándolos heridos. Asimismo, producto del impacto, la motocicleta hizo daños materiales al vehículo estacionado aquí, Suzuki SZ. Cabe indicar que el vehículo presuntamente responsable de los daños huye del punto del siniestro de tránsito, dándole alcance a la altura del sector La Estrés María. Asimismo, los vehículos van a ser detenidos para el respectivo procedimiento de fiscalía. Los heridos se fueron trasladados a lo que es el Hospital Vero y Ceballos por la ambulancia del cuerpo de bomberos de la ciudad de Puerto Viejo. Sujetos fuertemente armados le robaron 20 mil dólares al administrador de una gasolinera cuando los iba a depositar al banco. Esto pasó en la vía cruzita del cantón Puerto Viejo. Aquí la nota con ustedes. El administrador de una gasolinera que está ubicada en la entrada al sitio Los Arenales en la parroquia cruzita de Puerto Viejo fue asaltado por antisociales que lo abordaron en el sector conocido como Higuerón, perteneciente al cantón Rocafuerte, cuando se dirigía a una entidad financiera con 20 mil dólares. Sí, fue una vía. Me dicen que fue allá por el paso ese peatonal que hay ahí. Cuando yo vi el movimiento de la gente fue que yo me asomé aquí y ya me enteré que era el carro que estaba ahí estacionado y decían que era que estaban robándole. Mediante una llamada al EQ911 se alertó a los elementos de la Policía Nacional, quienes acudieron hasta el lugar de los hechos a verificar lo sucedido. Según el perjudicado, bajó la velocidad de su carro para poder cruzar un muro rompevelocidades y fue interceptado por dos automóviles, de los cuales se bajaron los antisociales, quienes sacaron arma de fuego y lo amedrentaron, obligándole a entregar el dinero que llevaba para luego escapar sin rumbo. La Policía Nacional efectuó un operativo denominado Código 3 para cerrar la ciudad y los sectores que pudieron haber utilizado para la fuga. Según la víctima, indicó que fueron cuatro personas en dos vehículos. El comandante de la policía aseguró que el administrador de la estación de combustible nunca solicitó la ayuda para el traslado de valores desde la gasolinera al banco. En los últimos meses se han registrado tres asaltos bajo esta modalidad. Los agentes policiales indicaron que prestan este servicio de custodia y a diario se realizan al menos 50 traslados de valores en la ciudad de Puerto Viejo, informó Marcelo Ruiz. Hasta aquí la información, estimados seguidores de Últimas Noticias, en su espacio de Televisión Manavita. Gracias por habernos escuchado. Les informó su amiga Rocío Barcia. La información tiene que ser exacta. Un equipo de periodistas siempre estará en cada lugar, en cada suceso, para contarnos lo que acontece. Ayer en la noche estaba consumiendo, todavía tendríamos que esperarte. Usted tiene que estar siempre enterado de lo que pasa en Manaví. Información a cada instante. Somos Últimas Noticias.